¿Cómo le digo yo a la gente hoy? Yo, Manuel Rosas, ¿cómo le digo a la gente? Ustedes que me escuchan cuando salgo a la calle Defiendan la publicidad porque la publicidad es buena ¿Qué buena va a ser? La publicidad es buena, claro, pero como la han usado en los últimos 20 años Que ha servido para despilfarro absoluto Sarna con gusto no pica Tráeme un solo Tráeme un solo Enzo, tráeme tú Una sola Un solo editorial del comercio Exigiendo antes que este lío O uno solo de la república O uno solo de cualquier diario O tráeme un solo minuto de comentario Un solo minuto de comentario En algún medio de comunicación Antes del debate sobre el asunto de hacer moral A la publicidad estatal Dame uno ¿Cómo se va a encontrar? ¿Por qué hoy estamos dedicando titulares de titulares? ¿Por qué hoy estamos dedicando editoriales de editoriales? ¿Por qué nos han pisado el callo? ¿Por qué ha venido un señor Mulder Que ha venido, ha quitado el USB del equipo de sonido Ha apagado las luces Y nos ha dicho en nuestra cara pelada Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Y por supuesto Nosotros que queremos seguir bailando Nosotros que queremos seguir disfrutando Nosotros que queremos seguir en el relletón Del vacilón De la publicidad Les queremos quitar las barbas a Mulder No es verdad Escúcheme bien No es verdad que la publicidad pública Sea la única que genera mermeleros No señor Falso De toda falsedad ¿La publicidad pública genera mermeleros? Sí Y la publicidad privada no Las AFP es cuando financian programas, medios de comunicación Y los periodistas nos hacemos los grandísimos pendencieros Y no peleamos por una reforma de las pensiones Que acabe con las pensiones de 300 miserables soles A los pensionistas ¿Qué estamos haciendo? Mermelada hacemos Cuando los medios de comunicación tenemos publicidad de LAN Y hemos permitido que en cielos peruanos La bandera que se eleve sea la chilena y no la peruana Nos habíamos hecho los locos en los últimos 8 años Y hayamos permitido que LAN se levante todo el billete del Perú Y nos habíamos hecho los grandísimos cojudos Eso no es mermelada Mermelada Cuando nos financian las universidades privadas Sí, esas universidades de garaje Esas falsificadoras O en todo caso que entregan documentos absolutamente inservibles Con el nombre de títulos de profesiones Cuando no decimos nada De los 1.900 millones de soles No 600 1.900 millones de soles En exoneraciones Y nos hacemos los grandísimos locos Y no nos compramos el pleito por los jóvenes de este país Para darle realmente educación de verdad Y no la estafa que dan estas universidades No somos mermeleros Mermeleros Cuando estamos patrocinando Y definitivamente nos hacemos los locos con las mineras Que ya no pagan impuestos Sino que les devolvemos impuestos Y les pagamos nosotros más de lo que nos pagan impuestos Y no decimos nada En los últimos años ¿No estamos haciendo mermelada? Sí, señor Estamos haciendo mermelada Cuando nos hacemos los locos Cuando un solo dueño tiene hoy la más grande cadena de farmacias Y los periodistas y los medios sabemos Que con la gripe, con la artrosis, con la artritis y con el cáncer de la gente Hacen el negocio de su vida estos chupasangres Y no decimos nada No estamos haciendo mermelada Hacemos mermelada Es decir Y les puedo poner 50 mil otros ejemplos Les puedo decir por supuesto de más cosas ¿Cómo no? Les puedo decir de las AFP o de cualquier otra cosa más Es decir, no es la publicidad la que genera mermeleros Es la moral de la prensa Es la moral de los medios Y si Satán vendría a la tierra Haría fiesta en varias salas de redacciones Y en muchísimas oficinas de gerencia de los medios de comunicación Así que dejémonos de pavadas y por favor Si quisiéramos hacer algo Hagamos algo de verdad Pongamos la moral Que hoy lamentablemente Nos falta No me hago el loco Nos falta No me excluyo Nos falta No me salgo De la rueda Nos falta Para demostrar a la gente Que los medios no somos como los políticos Sí Peseteros de medio sueldo Vamos y volvemos